Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día estoy con lo comprometido. En el video log número 29 hablé que iba a hacer un unboxing de un producto que había comprado. Este es el producto, es el Flytiding Toolkit de Loon Outdoors. Lo compré en Fly Fishing Store. En el stand que tenían al finalizar el campeonato, mientras se hacían los cálculos, cierto para premiar a los ganadores, estuvo visitando el stand y todo lo que estaba en el stand estaba con 20% de descuento y sucede que este kit lo había estado viendo ya un par de semanas antes porque quería hacer un upgrade a las herramientas que tengo. Especialmente algunas cuantas y les voy a explicar por qué. Incluso a mí me llegan correos de Loon Outdoors y están con 50% de descuento. Hice el cálculo cuánto me costaba comprarlo directo de la página web a Chile y me salía algo así como 68 mil pesos. Y en Fly Fishing Store esto queda como en aproximadamente, lo venden perdón, en 75 mil pesos. O sea, la diferencia no era mucha. Estaba pensando y finalmente tuve la suerte que con un 20% de descuento me quedó en la modica de 60 mil pesos. No es muy barato pero ya les voy a mostrar lo que trae y les voy a ir comparando las cosas que tengo porque estaba pensando hacer el upgrade. Les comentaba que para atar moscas no es necesario tener los medios de equipo, pueden partir bastante barato. Voy a dejar links acá en la descripción del vídeo a muchas cosas que pueden tener para empezar a atar. Bueno, esta caja antes de abrirla les voy a mostrar. No tengo como la compré ahí, no pedí caja, no pedí nada, así vienen. Son siete herramientas las que vienen. Aquí se indica cuáles son las herramientas. Es garantía incondicional. Si se fijan ahí está el precio, 79 mil pesos, pero me quedó en 60 mil. Estas son las herramientas que tienen. Bueno, viene en esta caja, ¿cierto? Fácil de transportar. Vamos a abrir acá. También me voy a comprar estos anillos de 2 milímetros Hanak, pero finalmente me los regalaron porque también estaban con descuento, entonces quedan muy baratos, me los regalaron con la compra de este producto. Muy bien, ¿qué vemos acá y las razones por las que hice el upgrade? Una de las razones fue el punzón. Este es el punzón que viene incluido en el kit y este es el punzón que tengo. Este ya está suelto aquí, cada cierto tiempo lo pego. Por eso quise, una de las razones era punzón, viene con un tubo protector. Lo vamos a dejar aquí, después voy a pasar a mi otro sistema. El punzón antiguo lo voy a seguir manejando. Lo otro, por ejemplo, es esto que yo no tenía, es para sacar pelos. Lo que yo sí tenía, me había hecho uno de un palo de helado con velcro en las puntas, que cumple una función similar. Como ven, viene en goma eva y esto queda bastante fijo, no se salió nada. Lo otro que incluye y por qué me lo compré es esto. Esto sirve para hacer dubbing loops. El que yo tengo actualmente se me rompió. Por lo tanto, andaba buscando otro. Otro así de pequeño. Qué ventajas tiene esto? Primero, que tiene puntas intercambiables. Tiene un engancho acá. A ver si lo puedo sacar. Tiene un gancho que va aquí. Se atornilla. Entonces hago el dubbing loop, lo cuelgo y con esta parte lo hago girar. Esto de acá arriba le agrega el peso y esta parte me sirve para después pasar el material cuando tenga el dubbing loop hecho alrededor del anzuelo. Muy cómodo. Pero, lo otro cómodo que tiene es que el otro accesorio que tiene es este gancho. Y este gancho es bueno porque te sirve para hacer loops de plumas con otro material funciona igual. Esa fue la otra de las razones por la que estaba interesado en este kit y lo había estado mirando ya online antes de ir al campeonato. Lo otro que tiene ya son accesorios que son simpáticos de tener. Por ejemplo, este whip finisher. Este es el que uso yo. El que uso yo es fijo. Este ya rota en sí mismo. Además, acá atrás tiene una parte afilada para cortar rápidamente el hilo. Y lo otro que como les digo, gira sobre sí mismo y eso hace más fácil el anudado. Aunque ya estaba acostumbrado a este. Este y este los tengo desde hace por lo menos 20 años. Entonces ya era tiempo de hacerme un auto regalo y darme un gustito. Y fue por eso el porqué me compré este kit. Lo otro que trae, para mostrarles, es un portabobina. Esto de acá atrás es metálico, es redondeado. Para la tensión en el hilo. El tubo es de acero y es bastante ergonómico para tomarlo. El tubo no es tan corto, pero tampoco es tan largo. A diferencia de otros que tengo, es bastante más largo. Sirve mucho mejor para hacer streamers o moscas no tan chicas como las que ato yo normalmente. Esto para mí no fue una de las razones de la compra, pero sí me sirve tener uno más. Si ven, yo preferiblemente, dado los tamaños de las moscas que utilizo, usualmente el largo de los tubos de mis bobinas o portabobinas son más bien por el lado corto. Y finalmente un par de tijeras. Eso sí se agradece, no tenía muchas. Las tijeras se empiezan a gastar mientras más aten, más se gastan. Y vienen dos tijeras. Una con punta de tipo flecha y otra con punta normal. Las puntas son bastante finas. Los hoyos, por donde pasan los dedos, son bastante grandes. Lo que se agradece porque es muy cómodo para sacarlos y poner los dedos. En esta que tengo muchas veces el dedo se me queda atrapado y ni siquiera pasa completo. Ahí pasó, pero ahí se me engancha. En cambio en este son mucho más cómodos. La razón por la compra de este equipo no fue por las tijeras, pero sí esta tijera también ya la tengo bastante tiempo. Por lo menos 10 años o 8 por ahí. La otra ventaja de esta tijera tipo flecha es que en la parte trasera, a ver si les puedo mostrar, donde se ve ahí la parte redonda aquí al final. A ver si esta enfoca ahí, ahí al final. Voy a tratar de hacer un zoom digital. Y en esa parte redonda uno puede cortar hilos de cobre sin dañar el filo de la tijera. Que es muy importante mantenerlo afilado, especialmente para esos cortes finales que queremos hacer cuando estamos terminando la mosca. O cuando estamos haciendo algo fino con plumas y qué sé yo. Así que ese era el kit. Si tú no tienes un kit de herramientas, muy recomendable este kit. Yo todavía no lo uso, pero en la red lo recomiendan bastante. Tiene las herramientas necesarias y las herramientas que tienen acá, por lo menos que las que yo tenía, son de harto mejor calidad. Y de una sola vez uno ya obtiene un buen equipo. Como les digo, no es necesario tenerlo. Hay kit de herramientas mucho más baratas que son como estas, que vienen de bronce. Y como les comentaba, a mí me han durado, en este caso, 25, 20, 21 años por ahí. Y sin problema, estas dos herramientas tienen 21 años y son las que uso día a día cuando hago mis moscas. Pero ya era hora de un upgrade. Se los muestro y se los digo para que no piensen que tienen que comprarse este kit para atar sus moscas. Sino que es una alternativa. A lo mejor tú ya atas tus moscas y estabas pensando en comprarte un kit así. Y eso es lo que te puedo mostrar. No sé si hacer algo después, pero sí lo que puedo hacer es que si llega a fallar algo de acá, voy a hacer un video para indicarlo. Muy contento con la compra. Muchas gracias Fly Fishing Store. Y nuevamente invitarlos para que, para el próximo cambio de venato, aunque no vayan a concursar, tal vez vayan a participar. Así aprenden, conversan con los participantes y pueden obtener ofertas como la que obtuve yo. Y salir ganando con alguna canga, especialmente si es que son de Valdivia o de alguna zona cercana al lugar donde se hace la conferencia. Eso era entonces amigos, si les gustó este video denle like, compártelo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad.